Por eso hoy tenemos en Conexión Parques a la especialista en tecnología Débora Slotnitsky, que es además galardonada por instituciones como ADEPA o la Cámara de Software y Servicios Informáticos de la Argentina, Ceci. Y Débora, te doy la bienvenida por primera vez acá en Conexión Parques. Un gusto tenerte. Hola, qué tal, buenas tardes. Gracias por el recibimiento. Gracias a vos. Además, un Jueves Santo poder atendernos. Sabemos que seguramente estás reunida con tu familia, así que doble agradecimiento por esto. Y bueno, nos encanta poder hablar de tecnología con vos, que sos una periodista especializada y con una mirada muy especial sobre el tema de la tecnología. Yo quiero... De hecho, vos escribiste un libro, Transformación Digital, cómo las personas y empresas pueden adaptarse a esta revolución. Pero este libro lo escribiste hace varios años. Hoy, si lo tuvieras que reescribir, ¿qué le cambiarías? Uy, ese libro fue previo a la pandemia, cuando ya estábamos viendo el impacto de todo lo que tiene que ver con lo digital en los negocios y en la vida cotidiana también, y la verdad es que no ver esa avalancha, esa irrupción de soluciones digitales en la vida y en la empresa es como querer tapar el sol con las manos. Y ha pasado muchísimas cosas desde el lanzamiento de ese libro. Hoy estamos hablando de lo que es la inteligencia artificial generativa que era impensada en aquel entonces. En aquel entonces, hace 5 o 6 años, no pasó nada en realidad de historia. O sea, en cantidad de años es muy poca, pero el desarrollo tecnológico que vivimos en estos poquitos, en este lustro, es abrumador. Estamos ya en la cuarta revolución industrial, así que lo que está por venir también es impresionante. Es muy difícil hacer futurología porque el desarrollo tecnológico está avanzando a una velocidad exponencial. Claro, y en el medio estamos también las personas que nos va superando. Entonces, ¿cuál es tu mirada sobre cómo adaptar las personas, nos tenemos que adaptar y las empresas a esta transformación digital hoy? ¿Cómo nos tenemos que preparar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer concretamente? Sobre todo, hay muchas pymes que nos están escuchando. Claro, en primer lugar, considerar que son todas herramientas. Se pueden usar bien, entonces vamos a ganar en productividad, comodidad, seguridad y un montón de otras cosas. Pero también se pueden usar mal, y si se utilizan mal, se pierde en productividad, uno se vuelve improductivo, hay problemas vinculados a la seguridad de la información, un montón de cosas. Por eso siempre digo que en realidad estamos hablando de herramientas, no son milagros o cosas que simplemente porque uno las incorpore está todo solucionado. Eso por un lado, y por el otro, lo que decía al inicio, que no podemos tapar el sol con las manos, decir, bueno, esto no me va a tocar, esto lo puedo esquivar, y qué sé yo, porque todo este avance tecnológico es transversal a toda nuestra vida en nuestro rol de alumno, ama de casa, empresario, profesional. Inteligencia artificial la usamos todos los días cuando usamos un GPS, cuando agarramos nuestro teléfono. Entonces es conveniente tratar de amigarnos, no tener resistencia, tratar de entender de qué se trata, y si uno lo incorpora a esto como una rutina cotidiana, aparte del quehacer, estar al tanto un poco de cuáles son las herramientas disponibles, cómo las puedo usar bien, se va a hacer todo mucho más sencillo. Vos mencionaste Internet artificial generativa, que precisamente es el título del espacio que vos, de tu ponencia, en Conectando Vaca Muerta, el próximo 25 de abril. Y yo te pregunto, desde mi humilde ignorancia, ¿qué es Internet artificial generativa, concretamente? En realidad es inteligencia artificial generativa. Sí. Nosotros estamos acostumbrados a cierta inteligencia artificial, que es una disciplina creada allá en los orígenes de la Segunda Guerra Mundial por Alan Turing, y ha ido evolucionando hasta el punto tal que hoy está lo que se llama la inteligencia artificial generativa, que consta de que uno a los algoritmos le puede volcar cierta cantidad de datos, inmensa por supuesto, y en base a eso los algoritmos son capaces de dar como respuesta un contenido original inédito de alta calidad y expresado en lenguaje natural de forma tal que cualquiera lo lee, lo entiende y le parece escrito como por una persona. Sí, como ahora están en todos los titulares, está todo el mundo probando a ver cuál es el discurso, o hasta algún político utilizó para ver cómo sería su discurso, ¿no? Claro, porque aparte estas herramientas están disponibles sin costo alguno para todos nosotros. La más famosa por estos días es el chat de Piji, que lo podemos usar, ya agarramos una computadora, agarramos un celular y lo probamos, entonces bueno, cuando uno lo aprueba se puede asustar un poco porque es impresionante, y después hay que ver cuáles son los límites de estas herramientas, para qué sirven, para qué no sirven, cómo me puede impactar a mí en el trabajo, si soy un empresario pyme, para qué lo podría acceder a utilizar. Yo creo que es muy importante hacer una prueba, cada uno de nosotros probar para qué se utiliza, porque lo podríamos incorporar como aliado en nuestro trabajo, o bien podríamos empezar a preocuparnos y decir, es momento de que yo desarrolle otras habilidades o me especialice en tal o cual cosa, porque hay tareas que quizás ya puedo no hacer más porque las hace el algoritmo. Claro, claro, y eso es lo que hay que anticiparse, digamos, como a las pymes, digamos, tienen que estar atentas a eso también, a qué es lo que producen y cómo los puede llegar a transformar. Exacto, porque la incorporación de estas y otras herramientas en el ámbito laboral pueden hacer que algunas tareas, que hoy se realizan de forma manual, puedan automatizarse, al automatizarse, ya eliminamos el error humano, pueden operar las 24 horas, resultan ser más económicas, pero eso hay que ver qué pasa con las personas. Se deben dedicar a otro tipo de tareas. No estamos diciendo que la máquina pueda hacer de punta a punta toda una tarea, pero quizás pueda ser parte, y el humano tiene que separarse de estas tareas porque ante algo susceptible de ser automatizado es como que tarde o temprano esa automatización va a llegar. Claro. Bueno, y en el evento, en Conectando Banca Muerta, que van a estar todos los pymes y empresarios, digamos, que tienen intereses y negocios en la zona, digamos, ¿qué se van a llevar? Vas a tocar este tema, pero mucho más ampliado, ¿en qué va a consistir ese espacio? Claro, vamos a ir más a fondo explicando el concepto de inteligencia artificial generativa, vamos a ver algunos ejemplos de qué cosas concretamente pueden hacer estos algoritmos y qué cosas no, aplicado a una pyme o a una empresa de cualquier vertical, y en función de eso vamos a ver cómo se podría reconfigurar el área de una empresa, en función de los colaboradores, qué podría llegar a pasar en el mediano plazo. Porque uno forma parte de un mercado, entonces una empresa no puede decir, bueno, no, yo no incorporo estas herramientas porque no me parecen, uno tiene que pensar pensando en que quizás el competidor sí las implementa. Entonces, bueno, ¿hasta dónde confiar en ellas? ¿La puede utilizar cualquier persona? ¿O hay que desarrollar ciertas habilidades? ¿En qué departamentos o gerencias podría llegar a tener un mejor uso? Y vamos a también descubrir algunas otras soluciones basadas en inteligencia artificial generativa que son muy interesantes, aunque no tienen la popularidad del chat, como para que se lleven también algunas otras herramientas. Bueno, genial. Te cuento que yo voy a estar, así que voy a estar muy atenta a toda tu exposición y me voy a traer información para, por supuesto, compartir con nuestra audiencia acá en Conexión Parques. Entonces, Débora, ¿se viene un nuevo libro? No lo sé. Vamos a ver. Tengo mucho trabajo y la verdad es que redactar un libro es una cosa... Sí, a algunos les lleva varios años y, claro, el tema es que tu especialidad cambia tanto que, bueno, es difícil estar al día, supongo. Acá no nos podemos tomar varios años, tiene que ser rapidito. Totalmente. Así que, bueno, pero es un gusto que periodísticamente contemos con vos, con tu mirada y con todo tu conocimiento acá en Conexión Parques y, por supuesto, en otros medios. Débora, muchísimas gracias. Nos vemos el 25 de abril para entender mejor qué es esto de Internet artificial generativa. Lo dije bien, ¿verdad? Inteligencia artificial generativa. Ah, inteligencia. No sabía... Perdón. Gerardo Subirana me mira y dice... Bueno, muchísimas gracias, Débora. Gracias a ustedes y nos vemos el 25. Bueno, era Débora Slotnitsky, periodista especializada en tecnología y hablamos de, ahora lo digo bien, inteligencia artificial generativa.